Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Valles con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes pero con mucha, con mucha, con mucha Wazzup, Wazzup Wazzup, Wazzup, Wazzup señores eh mucha gente ha preguntado eh de X o Y y si mucha gente ha preguntado por Jailin que cual va a ser el futuro que le depara Jailin miren, todas las figuras llega un tiempo que satura llega un tiempo que ya tú te hartas de verla tú te hartas de verla porque solo hacen lo mismo hacen lo mismo, lo mismo de lo mismo y Jailin la más viral ha caído básicamente en un círculo vicioso eso lo digo yo más nadie le va a decir eso porque hace todo el mundo de la bella Jailin ella ha caído en un círculo vicioso donde solamente la vemos en discoteca los stories que ella sube donde solamente la vemos que ella sube un history moviendo el culo y no y no hemos visto desde hace alrededor de tres meses por lo cual mucha gente comenzó eh a verla a ella y que mucha gente comenzó a seguirla que es la música mucha gente comenzó a verla a ella fue por ahí con la música con la vaina por ahí fue que la gente comenzó eh a verle a ella y a darle el real seguimiento por ahí fue la vaina tú sabes aunque ella comienza bailando pero bailando real con un baile tú sabes con la perversa luego del paso a la música y ahí todo fue eh fluctuándose ahí todo fue tú sabes destacándose pero en los últimos tiempos luego de que ella eh comienza su relación con Anuel ella ha hecho el mismo ciclo tiró dos canciones con Anuel salió preñá uh mucho brú brú mucho bla 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 y señores de cierta manera se aleja de la música y comienzan los problemas con Anuel vienen un tro de vaina y ella pap ahí llega Santecachi que con el el orio que le alberga con Anuel todo ese resentimiento que él tiene contra Anuel viene y conquistó a la ex mujer de Anuel a base de regalos a base y de todo y por ahí María se va dos Yailin ha dado lo que se diría si ella fuera hombre dos braguetazos dos braguetazos busquen que que significa braguetazo para ponerlo en el ámbito de vaina dos chapeos grandes entonces que pasa que mucha gente dice no que Yailin no está sonando ya que Yailin ha bajado y es cierto lamentablemente vemos que ya nadie nadie está en su vamos a suponer antes ella subía algo y las redes de una vez se volvían locos que Yailin esto que Yailin lo otro y ya queda todo así ok si eso eso lo sabemos ok eso lo sabemos y de cierta manera de cierta manera si ella no se pone las pilas si ella no se pone las pilas ella va a caer ella va a caer y señores un ejemplo DJ Topo habló acerca de esto él dijo ciertas cosas acerca de esto vamos a escuchar lo que dice Topo sobre Yailin que no suena pero sabe hablar inglés está adelantando lo que Yailin ha logrado señores no lo ha logrado ninguna nueva talento entonces ¿cuánto hay que darle a este cachet por una colaboración? ¿cuánto hay que darle a Anuel por una colaboración? ¿a dónde ha llegado Yailin? no ha llegado ningún artista sin empresa o mejor dicho no ha llegado ningún nuevo talento para que lo sepan gracias a Anuel el golpista Anuel el golpista el que da golpes y gracias a San Tecachi que tiene mala bebida también igual que la que los dos le dan golpes miren pero lo más importante es que Yailin tiene hay que fijarse si le pasó el alfa pero tiene los mismos seguidores que el alfa sin la ambile a nadie sin comprar robot y sin nada Yailin le pasó o le está pasando el rolo en seguidor el alfa ¿eh? tiene muchísimos seguidores los otros días empató no sé si el alfa cuando viene a ver porque el alfa un tigre Yailin empató con el alfa en seguidores ¿verdad? con el alfa le metió un millón de seguidores en falta a su página ¿eh? Yailin tiene mucha gente rápida con todos esos seguidores que tiene en el revés hay una amiga mía que está rapidísima ¡Cállate su bateta! Ustedes ven lo que dijo ella si tiene una gran plataforma si tiene un gran momento porque hay que decirlo ella tú sabes ha logrado grandes colaboraciones pero no está aprovechando no está aprovechando esas plataformas a su máxima expresión lo que la vemos en dicoteca lo que va moviendo el culo en las redes y en eso ya no la vemos en más nada no la vemos en más nada hay que ver si es que ella está trabajando en silencio y no muestra nada en las redes hay que ver si es eso ¿me entiende? puede ser que cuando viene a ver ella está trabajando en silencio y uno está aquí hablando plume burro cuando viene a ver ella está trabajando en silencio y uno aquí hablando plume burro y cuando viene a ver eso que ella está trabajando en silencio trabajando callada y haciendo sus amarras calladas dame ver quiero ver ciertos comentarios en sobre Yailin me encanta ver los comentarios vamos a ver vamos a ver sobre Yailin en la página de Topo Point dice aquí Yailin no lo lambe a nadie no ella se lo lambe en obra y te diré que pasa eso digo yo y no de gratis como tú poner una is Yailin no necesita crear sonido porque ella misma con un post en Instagram se fusiona ya que es una marca internacional ella no es una marca internacional eso es mentira déjense de eso y con un post ella no se revoluciona nada porque vimos que ella subió un post de eso que ella subía lo mismo post ella subía mostrando el culo bebiendo el culo ella subió uno reciente y nadie le ha hecho nada y vuelve y sube otro y nadie le hace caso porque la gente quiere que ella aproveche esa plataforma que ella dé música dice aquí eso quiere tu comadre Alexandra que Yailin no suene y por eso habla así pero lamentablemente Yailin le pasó el rol al MVP Yailin la prende y la paga cuando ella le dé la gana eso es mentira señores la gente se satura la gente se cansa madre tienes razón pero para nada es un secreto que la pámpara como quiera que está está pagada un poco dice Ale no necesita más Ale se mantuvo por cuatro años y a Yailin su sonido se le acabó rápido Ale vive como una reina mientras que la pata de ganso todavía ni un hogar estable tiene como si estos comentarios son el yach dice aquí se nota que se le acabó el sonido a Yailin que subió un video hace poco día y tiene casi 40 mil comentarios miles de likes y viral por todas partes Alexandra la tiene creándole cuentas falsas y chú Yailin es el sonido tanto que su silencio es tema de conversación por todos lados porque le necesitan venir a carajita bueno esa mujer solo suena por lío de marido por más nada Yailin la prende y la paga solo que mencione a Noel suena Yailin está en su mundo sobre todos los secretos de los edificios rojos Yailin tu comadre suena menos y ayer a me ve habla de lo que coño líder coño que vaina está hablando de Sandra aquí pero a me ve siempre tuviste razón con Santiago que hago a me ve coño que vaina está hablando aquí Yailin es la madre y señora ella aprendió como subió a Tecache ella no se necesita crear sonido ella es el sonido no creo líder se puede decir que ha logrado más que la alfa porque la alfa sin Lambert no sería el alfa y Yailin ha logrado todo sin Lambert y a nadie a la Domi Yailin ha logrado lo que tiene porque ha dado dos chapeos grandes y esos dos chapeos la han querido forzar a la música la han querido forzar a la música Yailin no es artista Yailin no es artista por eso es que vemos por eso es que vemos que de cierta manera han tratado de fabricarla Yailin es una artista fabricada Yailin no es una artista de que de verdad Yailin es una artista fabricada y tú has visto que cuando tú fabricas algo muchas veces el producto sale con desperfecto el producto hay productos que te salen por más fabricado que sean por más buena que sea la fábrica no salen de todo el tipo bueno no salen con buen funcionamiento y eso yo creo que es Yailin una artista fabricada que ha salido con de perfecto eso yo creo que es Yailin tú es Jairo Comenta bye bye Jairo Comenta